¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos dieron el sí para venir acá a América y ellos confiaron en nosotros en enero. Entonces, todo gracias a ellos y toda la familia porque nos bancaron en todos los momentos más complicados. Es un club muy complicado que volvió a ser grande porque pasó muchos años que la verdad que no se merecían. Pero así es el fútbol y nosotros volvimos a hacer historia. Sí, nosotros sabíamos, estábamos convencidos, como te digo, de las condiciones que tenemos. Creo que un grupo muy humilde que nunca se creyó nada y desde abajo siempre luchando. Y creo que mereció. Lo tienen todos mis compañeros porque dejaron el alma y hoy lo demostramos. Gracias a Dios se logra el objetivo que era ser campeón, primeramente en nombre de Dios, ser el goleador de la liga, llegar a una Copa Libertadores nuevamente después de tantos años. Y bueno, contento por todo lo que se está viviendo, por este marco tan hermoso. Cada vez que se está dando con nosotros, eso la verdad que no tiene precio. Es algo muy hermoso. La verdad que acá jugué la mayoría de los partidos. Tuve la confianza de los directivos, el profe, los compañeros. Siempre me brindaron esa confianza y bueno, lo mejor para un jugador es eso, la confianza, lo primordial. Le supe responder y bueno, hoy festejamos todo este título. Bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr. Creo que este grupo lo merecía. Desde enero entregamos todo en la buena y en las malas y nunca vamos a confiar en nosotros. Sí, ya el profe ya nos había dicho todo eso. Igual ya veníamos preparados para cualquier enfrentamiento con ellos. Creo que lo tuvimos de la mejor manera, con calma y pudimos sacar el partido adelante. Oiga, se batió usted como un león en esa cancha, ¿no? Los 90 minutos, recortó pelotas, quedaba miedo. Sí, tocó. Estaba jugando con un jugador muy mañoso. Creo que un jugador también muy inteligente y le pudimos sacar ventaja. Primeramente las gracias damos a Dios que nos da la salud y todo. Nos da la fuerza. Mi familia, mi esposa que vino para acá sola. Nos pasó mucho tiempo sola con las concentraciones y todo. Sufrimos y reímos y lloramos. Mis compañeros hicieron un trabajo excelente, excelente trabajo. Fue un poder de enfoque y concentración impresionante. Y junto al profe también, que fue una persona que nos dio la idea, compramos la idea. Que fue casi como un padre para nosotros. Y eso fue muy importante. También la unión del equipo. Que fue donde conseguimos lograr todo. No, primero que todo vale la honra y la gloria a Dios por este bonito triunfo. Y bueno, se habló en la semana, que había que estar tranquilo. Que no tuvimos soberbia ni nada. Tuvimos siempre un vinte. Y lo dije y lo declaré que la última palabra la tenía Dios y Él cumplió. ¿Qué te decía Comezaña? ¿Qué te decían los jugadores? ¿Te pegaba mucho y te provocaba? Me estaban pegando y me estaban diciendo un poco de cosas. Yo juego fútbol, me divierto en la cancha. Y todo eso es parte del espectáculo. Y bueno, gracias a Dios no le hago daño a nadie haciéndose esa jugada. Y bueno, ahora disfrutar.